...que se usaron hoy como la palabra violencia, corrupción y ligarlas con racismo, mujeres y hombres. Yo no quisiera que nos fuéramos de acá con la idea de que la violencia es algo malo, porque la violencia es algo necesario. Un parto es violento, pero es imprescindible para que se dé a luz una criatura. Yo creo que nosotros no tenemos que estigmatizar la palabra violencia. Por supuesto, si alguien se refiere a la violencia armada, estamos diciendo no a la violencia armada. Pero no estigmaticemos la palabra violencia, porque violencia es nuestro propio pensamiento diferenciado. Macri está siendo terriblemente violento, no solo con los despidos, con la devaluación. Ahora se llega al extremo de las pistolas esas que electrocutan y que han dado lugar a muchas muertes en el mundo y que están prohibidas en algunos países. Atención de que no es solo que está siendo violento no físicamente. Esto incluye violencia física, como las balas de goma, que pueden dejar a un tipo paralítico porque te da una bala de goma en una vértebra y te quiero ver. Entonces, yo creo que cuando se dice no a la violencia, se está diciendo no volvamos a la lucha armada. Pero sí, violencia es para ellos nuestra propia existencia. Por eso estigmatizan y dicen que la Cámpora tiene armas y que la Tupac Amaro tiene armas. Ojo con lo de la violencia. Yo me declaro violenta y yo digo que las cartas de carta abierta digan lo que digan son violentas, porque violento es para ellos nuestra capacidad de pensar. Miren, yo les voy a contar una pequeña anécdota personal de cuando yo tenía 20 años, que fue hace muchísimo. Yo tenía pensamientos propios en relación a mi familia, que era muy capitalista, muy burguesa. Y en una cena de Yom Kippur, yo dije en voz alta un pensamiento que nunca debí decir porque tuvo consecuencias. Yo dije, a mí no me gusta esto del pueblo elegido. Se parece a lo de la raza superior, dije. Mi tía me dijo, vos no te podías quedar callada una vez. No podías dejar de pensar una vez. ¿De qué razón? Ese pensamiento genera violencia porque mete el dedo donde no tiene que meterlo, agujerea donde no tiene que meterlo. Y como dijo un gran pensador, las tres grandes pasiones del hombre son el amor, el odio y la ignorancia. Y en este momento hay una gran pasión por la ignorancia en muchos de esos votantes cabeza lavada que votaron a Macri. ¿Y por qué lo ligo con el racismo? Porque votaron a Macri porque estaban hartos, como ellos decían, de mantener vago, cabecitas negras, los choriplaneros. Ahora resulta que yo conozco gente militante del PRO y a los jóvenes militantes del PRO les pagan. Nosotros tendríamos que inventar una palabra, así como ellos dijeron, choriplaneros, para esa gente que cobra por militar. Porque la palabra militancia, que tampoco tiene que ser estigmatizada, porque militancia quiere decir que uno tiene sus convicciones y la enlaza a su día a día, a su vida cotidiana. Por ejemplo, una colega mía que está en el consultorio, tiene puesta la foto de grisa de perfil, bien jorobado con la cabeza así, y le dice a los pacientes, así nunca, no lleguemos a esto. Por ejemplo, o sea, es una manera de enlazar, yo quiero hacer lo mismo. Y con lo de la palabra corrupción, ¿por qué no le toleran a los kirchneristas el grado de corrupción que hayan tenido? Y si se lo toleran a los macristas, porque no es que no sepan que entre ellos hay corrupción, que han estado procesados. Porque la corrupción kirchnerista, de última, era para beneficiar a esos cabecitas negras, a esos choriplaneros, a esos babos, por eso yo lo digo con lo del racismo. En cambio, la corrupción de ellos es de delincuentes de guantos blancos, de gente fina, de gente linda. ¿Se acuerdan cuando me decían al programa 678 que las fotos que mandaban la gente eran gente fea? Es decir, después de cada cosa que me decían, a veces no se puede creer. Y en relación a lo del racismo, que es lo mismo que pasa con los chicos de Milagro, Sala y la Tupac Amaru, es porque Jujuy fue siempre una provincia mestiza. ¿Cuándo no fue mestiza Jujuy? Hasta Fener era un gobernador blanco. Yo lo he tenido en mi propia vida privada, conocer gente descendiente de esas uniones de los primeros españoles con las filias, y en una misma familia hay morochos de ojos negros y rubios blancos de ojos azules. Es una provincia mestiza y ellos quieren que sea una provincia para blancos. Entonces, el racismo está asociado cuando nos acusan de corruptos. Y como dice una canción, ¿se acuerdan de esa canción que decía? Mi vida comenzó cuando llegaste tú. Bueno, mi vida no comenzó cuando llegó Carta Abierta, como cuenta esa linda que les acabo de contar. Mi vida comenzó muchísimo antes. Y de pronto, me acordé, pero no me acuerdo el texto, a lo mejor alguno de acá se acuerda, cuando el niño escribió que el problema de la mujer se va a resolver cuando hombres y mujeres juntos no querramos que la mujer sea considerada un ser inferior. Por eso me gustó cuando Peluta dijo que el martes 8, al monumento al genocida, vayamos no solo las mujeres, sino también los hombres, porque esto es una lucha de los seres humanos, de nosotros como personas, no como mujeres. Bueno, otra cosa que quiero decir. Cuando yo era joven había un personaje que hacía Juan Carlos Marejo que empezaba diciendo, y mirá que se lo dijimos. Y el otro después decía, y su amigo azul quedó. ¿Se acuerdan? No, a lo mejor acá hay muy jóvenes y no se acuerdan de aquellas personas que no se acuerdan. Yo lo que pienso es que hoy día un montón del 51% de Macri sabe que mirá que se lo dijimos y que está quedando azul. Hay un 20% ya de pitujos en este país. Pero hay que aclarar que los pitujos no juntan mucho las neuronas, son simpáticos pero no suelen pensar mucho, y pueden ser captados por el rey de los pitujos, Sergio Massa o Urtubey. Entonces, tenamos ojos porque a medida que pasen los días va a haber más pitujos desilusionados que van a quedar azules y que van a decir, mirá que nos lo dijeron, pero que pueden ser captados por estos otros dos hijos de su reverentísima puta madre. Entonces, yo quería decir eso, que tengamos ojitos y que acordémonos de que una de las grandes pasiones humanas es la ignorancia, para que se cambie. Que a esos amantes de la ignorancia, cuando nosotros vamos con nuestro pensamiento, les molesta. Y a veces consideran que entonces los sucios, peos y malos somos nosotros. Vamos a tener que tener una paciencia, toda prueba, pero eso es violencia. Sigamos siendo violentos, compañeros.